Exactamente, y nos va a acompañar el licenciado Raúl Moyano, se trata de Secretario de Desarrollo Económico Local. ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por venir a compartir aquí el desayuno con nosotros. Bueno, varios temas, pero hay uno, para no arrancar siempre con lo coyuntural, arranquemos por cosas positivas, sobre todo en tiempos complicados, donde el trabajo escasea y hay mucha gente que tiene que crearse su propio emprendimiento, ¿no? Y sabemos que Tandil es, a ver, una ciudad donde hay mucho emprendedor y microemprendedor. Y desde Desarrollo Social, perdón, desde Desarrollo Local hay muchas herramientas en este sentido. Sí, tal cual. Arranquemos por acá como para... Entrar. Sí. Tal cual. De por sí la ciudad tiene un potencial emprendedor bastante grande, de hecho es una cuestión de iniciativa de la gente y por ciertas particularidades, de hecho que esté la universidad con formación muy importante que hace que después desarrollen sus propios emprendimientos y a su vez también la iniciativa de la gente independientemente de los estudios que tengan. Pero más allá de eso, como existen distintos tipos de emprendedores, desde los emprendedores que tienen mucho potencial de crecimiento, los que se llaman emprendedores de estilo de vida, hasta los emprendimientos de subsistencia. Muchas veces la gente no emprende o no inicia un negocio independiente por su propia voluntad, sino porque es empujado por haber perdido el trabajo, por una necesidad temporal de sumar ingresos a la familia. Entonces para eso hay que ayudar y acudir con toda una batería de instrumentos para que esa iniciativa de emprender a que tenga la ciudad, que tenga un resultado mejor que lo que tiene actualmente. Entonces no podés dejar todo esto librado a que solamente dependa del esfuerzo personal. Y ahí, hablando de esa batería de instrumentos, tenemos por un lado desde capacitaciones hay programas de emprendedores integrales que abarcan desde lo que es la formación en todos los aspectos que tienen que ver con gestión, mercado, cómo hacer estudios de mercado, cómo hacer un plan comercial, análisis económico, estudios de costos para hacer cálculos de costos, proyecciones económicas, financieras, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema impositivo, tributario, cuestiones que tienen que ver con cómo administrar la producción, normativa legal. Y también tenemos cursos que van más a la parte, el aspecto actitudinal. De ahí ya llevamos 12 ediciones del curso PUEGA con la Facultad de Ciencias Económicas y con Empretec este año concretamos la décima edición. Empretec es una fundación que en su momento identificaron una serie de atributos que tienen los emprendedores comunes, independientemente de los negocios y de género y de edades. Hay ciertos atributos comunes que hacen a un emprendedor exitoso y eso es lo que intentan potenciar e identificar también, en primer lugar, esos atributos y potenciarlo en ese tipo de cursos. Cuando estamos hablando de emprendedor o de emprendedorismo, ¿de qué estamos hablando? Porque no solamente tiene que ver con la producción, creo yo, de un determinado producto, valga la redundancia, sino también puede llegar a ser servicios. ¿Qué es justamente, a qué se refiere, qué es lo que se enmarca allí como emprendedor? Emprendedor, en sentido general, estamos hablando de una persona o un grupo de personas que tiene una iniciativa importante para desarrollar proyectos que pueden ser dentro de una organización o que involucra la creación de una organización o un ente económico. Yo hablo en particular de la parte productiva por el área de incumbencia que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico Local. Pero en el caso de los emprendedores que están dentro de organizaciones ya instituidas, porque hay casos dentro de CEAR que pertenezcan a la parte pública o a la parte privada, hay gente dentro de esos organismos que tienen sus propios proyectos y desarrollan proyectos y que no salen de esos organismos y que son considerados emprendedores. En ese caso, bueno, los definen como intrapreneurs. Y también existen los emprendedores sociales que crean clubes o instituciones de beneficencia o distintas iniciativas, son todos emprendedores. Yo me refería específicamente a lo que tiene que ver con lo que es creación de negocios por el área de incumbencia nada más de mi secretaría. Pero el que tenga iniciativa y lleve adelante proyectos fundamentalmente disruptivos que apunten a generar actividades nuevas, son emprendedores. Mirá, yo, por ahí cuando uno habla de emprendedores la gente piensa, no, pero tiene que tener una estructura. Hace un ratito recibíamos acá, que bueno, enbramábamos un poco que no podíamos darlo a conocer porque si no era publicidad, una familia que por lo visto está haciendo para vender tortas y panqueques. Eso es un microemprendimiento familiar, evidentemente. ¿Se han encontrado ustedes con experiencias de este tipo que ustedes ayudan a desarrollar? En realidad, la gran mayoría de los casos son de ese tipo y para complementar justamente ese tipo de asistencia, ese tipo de emprendimientos y fortalecerlos, es que existe dentro de la batería de instrumentos, además de lo que tiene que ver con la parte formativa, las asistencias financieras. Nosotros en particular en la Secretaría tenemos desde hace casos de lo que es microemprendimiento desde 2006 y en el caso de Pymes desde el 2009, ordenanzas, que crearon instrumentos de financiamiento, que al ser quedados por ordenanza han tenido permanencia en el tiempo y que nos permite subsidiar, técnicamente el mecanismo se llama asistencia no reintegrables, pero básicamente subsidiar la compra de herramientas, de elementos de trabajo como para ayudarlos. Y hay muchos desemprendimientos de este tipo, creo yo, que están un poco como gris, para no decir en negro, porque le tienen miedo a sumarse a programas o lo que sea, y que después impositivamente tengan que afrontar una situación que les haga complicado la sustentabilidad. Exactamente. ¿Hay herramientas para acompañar desde el impositivo? Justamente para eso hay herramientas y ahí abarcan las distintas jurisdicciones. Desde lo local, dentro del programa de promoción de microemprendimiento, lo que se contempla es, se otorga un año de extensión en el pago de la tasa unificada de actividad económica, y en el caso de provincia, la provincia de Buenos Aires, lo que tiene es, bajo una ley que se llama ALAS, otorga exención en el pago de ingresos brutos durante un año y eso se puede ir renovando anualmente, siempre y cuando esté dentro el emprendimiento dentro de una escala. Y en el caso de Nación, lo que tiene instrumentado es lo que es el monotributo social, que con una cuota mínima cubre toda la parte impositiva, lo que sería un sucedaño de IVA, ganancias, y también la cuota incluye el pago de una obra social. Entonces, con alrededor de 200 pesos, un emprendedor, estamos hablando de microemprendimiento, que tenga un local, digamos, productivo comercial, puede tener cubierto el pago de impuestos de todas las jurisdicciones y estar dentro del sistema formado. Estamos hablando de 200 pesos, obviamente tiene que reunir determinados requisitos, pero, digamos, alguien que se quedó sin trabajo, no sé, alquila o tiene una sola propiedad, digamos, accede a que por 200 pesos tiene cubierto toda la parte legal impositiva. Exactamente, todo lo que es impuestos de Nación, de provincia, las tasas municipales de tener un negocio, lo cubre con esa cuota y le permite, además del aporte a una obra social, y la cobertura de una obra social, y le permite tener las ventajas de la formalización, que tiene que ver con poder acceder a instrumentos financieros, de instituciones financieras, de instituciones bancarias, y el hecho de recibir la asistencia de bromatología, porque uno visualiza a bromatología o a Ministerio de Trabajo de Provincia, como organismos de control, donde su única función consiste en clausurar o multar. Sí, o sancionar. Entonces, el objetivo de estos organismos es justamente que el funcionamiento de los negocios se encuadre en la normativa, que la normativa no es caprichosa, tiene que ver con seguridad para los empleados, seguridad para el cliente que concurre a un lugar, o el consumidor. Entonces, el hecho de estar formalizado significa que uno cumple esa normativa, que supone que es en función o en beneficio de toda la comunidad. Correcto. Mencionaste hace un ratito, y con esto vamos cerrando el tema, la posibilidad de créditos no reintegrables, es decir, subsidios, dinero que se le entrega bajo ciertas condiciones, pero que no se devuelve esa plata para comprar herramientas. No sé, estoy pensando, la señora que hacía tortas, pienso en, no sé, equipamiento para la cocina. ¿De qué montos estamos hablando y de qué depende eso? En los montos que tenemos establecidos, los topes, de acuerdo a que sean micro o pequeñas empresas, están entre 9, 15 o 30 mil pesos. No son montos muy significativos, pero para emprendimientos sirven muchas veces para comprar cocinas, hornos, máquinas de coser en toda su modalidad, digamos, de máquinas rectas o overlock, herramientas de trabajo. Muchas veces se han dado asistencias para registros de marca, para hacer inversiones de todo lo que pedía bromatología, extractores, campanas, mesas. Hemos dado para dar herramientas para carpintería. Bueno, por darles una idea, el año pasado se instrumentaron 180 asistencias a emprendimientos. ¿Y cuál es el porcentaje, el grado de subsistencia que tienen estos micro emprendimientos? Si bien los indicadores a nivel macro dicen que hay una tasa de fracaso importante, por el perfil y por la forma, digamos, en que se evalúan, tenemos una tasa de permanencia bastante alta. No te puedo dar un porcentaje preciso, pero te diría porque incluso como la herramienta lo que permite es que una vez transcurrido un año pueden volver a solicitar y como muchas veces los tenemos vinculados con nuestras capacitaciones y con otras herramientas, nosotros les permitimos publicitar sus productos también a través de determinados sitios o les permitimos, nosotros financiamos o directamente cubrimos el costo de grabación de spot para que difundan su oferta, entonces tenemos una vinculación no permanente, pero sí podemos hacer un seguimiento y la verdad que la tasa de subsistencia de permanencia de este emprendimiento es bastante alta. Está el licenciado Raúl Moyano con nosotros, titular de Desarrollo Económico Local. Hablaremos de otros temas en el próximo bloque, hablaremos de, bueno, el tema de la regularización de los depósitos de fitosanitarios, entre otras cuestiones, bueno, la situación actual y cómo pega en Desarrollo Económico Local también esta situación, serán algunos de los temas que hablaremos con Raúl Moyano. Muy bien, vamos a continuar el desayuno del día de hoy con el licenciado Raúl Moyano, se trata del Secretario de Desarrollo Económico Local. Uno de los temas que teníamos previsto conversar tiene que ver con, bueno, depósitos de fitosanitarios, la situación como se encuentra, porque, bueno, aparentemente la ordenanza no se ha terminado de instrumentar o no se ha podido instrumentar, ¿no? Sí, concretamente la ordenanza original data de 2013, lo que establecía es un plazo de cuatro años para que se trasladaran los depósitos de este tipo de productos fuera del radio urbano. La idea, obviamente, si bien no estamos hablando de productos que son peligrosos actualmente, o de hecho estamos hablando de envases que están cerrados, que están sellados, hay un riesgo potencial, entonces fue una cuestión para atender, digamos, la salubridad y por el componente que tienen este tipo de productos, se decidió, el Consejo Liberante decidió que tuvieran un plazo definido para que se trasladaran estos depósitos. hubo siempre un compromiso de parte de la municipalidad, que no estaba obviamente escrito, pero un compromiso de dar algún tipo de ayuda en ese sentido para que estos negocios privados puedan concretar el traslado, si bien no estaba especificado, pero siempre estuvo la voluntad del municipio de colaborar para que se pudiera instrumentar la ordenanza, pues como toda normativa, si no se instrumenta en la práctica, puede tener un contenido ideal, puede tener objetivos muy loables, pero puede terminar siendo como el artículo 14 bis de la Constitución, digamos, como una enunciación, digamos, de propósito y que después no se traduce en algo concreto. Obviamente, por el tiempo en que se sancionó la ordenanza y el tiempo que transcurrió, no se pudo concretar el traslado de la gran mayoría de los depósitos, hay que hacer también historia y recordar que no fueron años, sobre todo los primeros, 2013, 2014, 2015, para la actividad agrícola, los rendimientos estaban bastante deprimidos, y como esto forma parte de una cadena comercial, vuelvo a repetir, no se concretó el traslado de la gran mayoría de los depósitos, entre medio surge el proyecto del polo logístico, que dentro de sus componentes, además de la plaza de camiones, el centro de distribución urbana, incluía la conformación de un parque de aeronomías, para hacer el traslado. Se identifica un predio, y en función de la expectativa que generó ese proyecto, en el año 2017, cuando venció el plazo de cuatro años, se decidió una prórroga de un año más, para que se concretara el traslado. Ese proyecto del parque agronómico, dentro del polo logístico, tuvo una serie de avances, de hecho, el año pasado, el presidente Macri emitió un decreto, declarando sujeto en la generación, una parte del predio de la huerta de más de 100 hectáreas, para que fuera destinado a este proyecto global, y a partir de ahí se diseñó un anteproyecto técnico, para que lo que es la administración de bienes del Estado, dispusiera y se concretara esa generación de los bienes, y se pudiera concretar finalmente este proyecto. Obviamente que esto es de largo aliento, no es una cuestión que se resuelve en unos pocos días, la cuestión es que el 24 de mayo de este año, venció ese plazo de prórroga de la ordenanza original, y lo que surgieron fueron dos alternativas, o se establecía un nuevo plazo de prórroga de esa ordenanza, o se diseñaba una ordenanza nueva, con el mismo espíritu que se trasladara a los depósitos. La propuesta de desarrollo económico local, fuera que se prorrogara la ordenanza original, se pidió un plazo de dos años, sobre todo en función del avance que tenía el proyecto del pueblo logístico, que es muy ambicioso, pero que tiene componentes que pueden concretarse a la brevedad, de hecho, a nivel del Ejecutivo Municipal, hay un compromiso de avanzar fuerte en eso, entonces por ese motivo nosotros, y por una cuestión de practicidad, lo que solicitamos es que se extendiera, antes del 24 de mayo, que se extendiera por dos años la vigencia de la ordenanza original, cosa que finalmente no ocurrió, y hoy en día, a nivel del Consejo Deliberante, lo que están trabajando es en una nueva ordenanza, donde hay que definir plazos, pero repito, con el mismo espíritu, que es que en un plazo prudencial, se trasladan los depósitos de fritos admiral. Digamos que hoy lo que habría sería una especie de vacío, en cuanto a lo legal, o debería estar aplicándose el traslado. Debería estar aplicándose el traslado, concretamente, hay distintos casos, hay casos de depósitos que tienen una habilitación permanente, hay casos que tienen habilitaciones condicionadas, y hay casos donde estaban funcionando por vía de excepción. Y una cuestión, digamos, de debate también, en este momento, es qué se hace con una nueva solicitud. ¿Qué pasa si alguien nuevo quiere presentar? Porque una discusión tiene que ver con si le vamos a dar igualdad jurídica, concretamente hoy hay 21 depósitos de agronomía donde trabajan 147 personas que están dentro de la zona prohibida, por decirlo de alguna manera. Y vuelvo a repetir, tiene un buen objetivo la ordenanza porque tiene que ver con proporcionar seguridad a los pobladores. Pero no estamos hablando de un riesgo actual, Justamente eso le voy a preguntar, estos 141 depósitos a los cuales usted hace referencia. Sí, 21. 21. Bien. ¿Cuál es la situación que tienen en materia de seguridad? ¿Qué es lo que se exige o lo que se exigió en su momento para posibilitar las habilitaciones de estos? Lo que tiene cualquier comercio en sí, que tiene que ver con instalaciones eléctricas seguras, con cuestiones que tienen que ver con acceso, cuestiones que tienen que ver con sanidad. O sea, lo que sería la solubilidad del personal. No va más allá de eso. De todas maneras, acá lo que hay que contemplar es que estamos hablando de productos químicos que tienen una peligrosidad mayor que un producto para matar hormigas, moscas y demás. O no, según el tipo de producto. La peligrosidad es mayor, pero estamos hablando de productos químicos que son, de alguna manera, son venenosos. Acá estamos hablando de cuestiones, y ya tenemos que ir redondeando, queríamos hablar dos temas más, pero se nos acaba el tiempo. Estamos hablando de situaciones, a ver, a las que uno nunca quiere llegar, como puede llegar a ser un derrame, que sería quizá lo menos grave, o lo que sería más grave, por ejemplo, una situación de incendio. De ese tipo de productos, donde ahí sí la situación ambiental se complicaría. Exactamente. Y, digamos, me parece que eso, digamos, hacia ahí apunta el espíritu de la ordenanza. A ver, que es improbable que ocurra, y sí, es improbable, pero puede pasar en algún momento, y bueno, desgraciadamente ha habido casos. O sea, si hay una ordenanza, me parece que habría que vehiculizar todo lo necesario para hacerla cumplir lo antes posible. Claro, o por lo menos con los productos que tengan mayor toxicidad, por ejemplo. Porque hay distinta banda, distinta categoría de productos, digamos, como que es un tema muy específico. Hace una mención muy cortita. Esto va en línea con una decisión que hay a nivel del municipio, que tiene que ver con que sea una vida saludable para todos. Y va en línea con la política que tiene que ver con el tema de canteras, va en línea con lo que tiene que ver cuando surgió el tema de instalar una usina termoeléctrica en la ciudad. La idea es justamente apuntar a que Tandil tenga una calidad de vida importante, y por eso es que se quiere respetar el espíritu de la normativa. Mencionaste el tema canteras. Se sigue, digamos, había un pedido para la instalación de una nueva cantera. ¿Eso se formalizó? El pedido se formalizó, pero al mismo tiempo también hay una respuesta en el sentido de la parte... ¿Ya se respondió? Sí, hay una decisión respecto de ese tema. Bien. ¿Cuál es la respuesta? Hay una decisión respecto del funcionamiento que no se aparta de la normativa que hay vigente en cuanto a las provisiones de operar a determinadas alturas. Había, Raúl, exactamente un trabajo que se iba a hacer para constatar la cota de donde se quería instalar la nueva cantera, porque se suponía que en realidad lo que ellos habían presentado no respondía a la realidad. ¿Ese estudio se pudo hacer o están en proceso? Está en proceso. Bien. Centro de Formación Profesional 401. Hoy es un día especial porque se va a hacer la firma del convenio. Contanos cómo viene este tema. Que, bueno, a ver, hay mucho entusiasmo por parte del municipio y hay también algunos planteos por parte de gremios y del propio centro de formación. Exactamente. Hoy el intendente firma el convenio con el Ministerio de Trabajo. El nuevo convenio de este centro 401 que tenía un antecedente en el 87 de un convenio de cooperación técnica, en ese caso con lo que tenía con la parte de escuelas. Y a partir de la nueva resolución conjunta que hay entre el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Cultura y Educación de provincia, donde se crea el Instituto de Formación Laboral y donde se le da un nuevo enfoque a estos centros de formación, apuntando a que se generen las condiciones para que haya más personas con capacidad de acceder a empleo y que se apunte, por sobre todas las cuestiones, a que el contenido de los cursos tenga que ver con la dinámica laboral, con los puestos que se demandan actualmente. En función de eso, los convenios anteriores caen y se plantea este nuevo convenio que firma hoy el intendente y a partir de lo cual hay posteriormente un plazo hasta el 30 de octubre para definirle el contenido de los cursos para el año próximo. Lo que no se modifica con este nuevo convenio es que el personal, los instructores docentes y todo el personal directivo siguen regiéndose por el estatuto docente, siguen pagando los sueldos la Dirección de Cultura y Educación de provincia. Bien, ¿y en cuanto a la continuidad laboral? La continuidad tiene que ver con justamente el estatuto docente es el que rige las características, digamos, las categorías del personal. En ese sentido, no tenemos ningún tipo de injerencia, no vamos a modificar, digamos, la situación laboral que establece la normativa. Vuelvo a insistir, los sueldos los va a seguir pagando la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Cultura y Educación. Las categorías del personal, sea el caso de instructores o sea el caso de directivos, la sigue regiéndose la Dirección de Cultura y Educación. Las escalas también, porque hay algunos que pueden llegar a decir, bueno, el sueldo de la docencia municipal es más bajo que el de la docencia provincial. Paga provincia, categoría de la provincia. Exactamente, eso y sigue con la escala salarial de provincia y el año que viene los instructores cobrarán de acuerdo a las paritarias o de acuerdo a los acuerdos que tengan. Bien. Raúl, nos quedaban temas pero se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho tu presencia aquí en el desayuno, obviamente te vamos a volver a convocar. Muchas gracias a ustedes. Raúl Moyano, el licenciado Raúl Moyano, el titular de Desarrollo Económico Local compartiendo el desayuno con nosotros. 9 de la mañana, 13 minutos, 11 grados 8 la temperatura en Tandil.